No me gustan tus canciones Dijo y sonrió a media hasta Estás enamorando a la tipa equivocada Y yo aholándole al vaso Jugando en el golpe por golpe Le dije no veo el problema No pienso cantarte en la cama Donde gustes y cuando quieras Mira que ya lo dice el tango La vida son cuatro días Y se pasan patinando Donde gustes y cuando quieras Mira que ya lo dice el tango La vida son cuatro días Y se pasan patinando La noche era un empate clavado De los que se definen por brindis Así que le arrime a un cosmopolitan Va por vos chicas Sex and the city Si tu plan es Emborracharme Ama el puerto Vas por Ginebra Soy un caballero Soy un caballero bonita Mi plan es matar la tristeza Donde gustes y cuando quieras Donde gustes y cuando quieras Mira que ya lo dice el tango La vida son cuatro días La vida son cuatro días Y se pasan patinando Donde gustes y cuando quieras Donde gustes y cuando quieras Donde gustes y a lo que sea Donde gustes y cuando quieras 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 Donde gustes y cuando quieras